Nosotros somos del Instituto Nacional Isidro Menéndez, él es Aleixi, yo soy Eric, él es Heber, Lidar y Franklin. Esta es la clase número 10 en la cual hemos trabajado con motores de C. Nos hemos programado de tal manera que al presionar las teclas A, B y C empiezan a girar y se detienen. Presiona la A y en verde que empieza a girar, ahora presiona la B y empiezan a girar en la inversa y al presionar la C se van a detener. Bueno, eso es todo lo que hemos visto hoy en la clase número 10 en este curso de robótica.